¡Vamos, Chato! ¡Walter Lozada! ¡En el piano! Esta canción me hace recordar Cuando ganaba 20 soles Las caribeñas ¡Ay, penar, 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 penar! ¡Ay, penar sin consuelo! ¡Ay, llorar, 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 llorar! ¡Sí, que se afirma el cielo! Yo por ti ofrecí Mi amor, mi honor, mi amor No supiste respetar La casita queda triste y solita Y la tendré que abandonar ¡Ay, penar, 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 penar! ¡Ay, penar sin consuelo! ¡Ay, penar, penar, penar! ¡Ay, penar, penar, penar! Ya no llores, ya no sufres ¡Feliz cumpleaños Ricardo Viches! ¡Feliz cumpleaños! ¡Luzaro! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay! Penar, penar, penar ¡Ay! Penar sin consejo ¡Ay! Llorar, 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 llorar Sin el cielo, sin la piel del cielo No fue mi ofrecido, mi amor, mi odor, mi amor No supiste respetar La casi te queda, triste y solita Y la tendré que abandonar ¡Ay! Penar, penar, penar ¡Ay! Penar sin consejo ¡Ay! Llorar, 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 llorar Sin el cielo, sin el cielo ¡Armonía 10! ¡Cómo se escucha diferente, ¿no? ¡Ontra vez, ontra vez! La casi te queda, triste y solita La casi te queda, triste y solita Y la tendré que abandonar ¡Ay! Penar, penar, penar ¡Ay! Penar, penar sin consejo ¡Ay! Llorar, 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 llorar ¡Ay! Sin el cielo, sin la piel del cielo ¡Ay! Penar, 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 penar ¡Suscríbete al canal!